...son los que no comparte, sí, ya lo sé. No creo que Chloe sepa que su tiempo como Queen Bee ya terminó. No sé, es que no he tenido tiempo de decirle y... Hoy tampoco lo haré, estoy a punto de transformarme. Mi lady, prométeme que hablarás con ella. Es lo correcto. Sí, claro. Chloe Bourgeois debe convertirse en Queen Bee de nuevo. ¿Considera convertirla en una aliada? Ladybug se ha mostrado renuente a darle a Chloe la abeja Miraculous. Ha sido muy cuidadosa. Entonces haré que Chloe obliga a Ladybug a dársela. Solo necesito que pierda toda la esperanza en Ladybug y se enoje lo suficiente como para poder akumatizarla. Tal vez es hora de incorporar los talentos psicológicos de Laila Rossi al plan. Excelente idea, Natalie. Quiero agradecerle por confiar en mí, señora Crest. Me siento honrada de poder proteger a Adrien. Pero me entristecen las personas que lo rodean. Su hijo merece más que ese amigo suyo, Nino. Sin mencionar las chicas que claman por llamar su atención. En especial esa tonta de Marinette y esa Chloe. Chloe. Ella no deja de presumir que es Queen Bee. Pero a Adrien no le importan esas chicas. Es tan perfecto. No creo que Adrien sea completamente indiferente a Chloe. Han tenido una amistad muy cercana desde que eran jóvenes. Una relación que nadie puede arruinar. Gracias, Laila. Te veré, maestra. Sí, lo veo mañana. Estoy seguro de que esta joven nos ayudará a implementar nuestro gran plan. Reina Rush y Carapazón son tan cursis. Simplemente no entiendo por qué Lady Bob lo sigue llamando cuando yo, Queen Bee... Hola, buenos días. Hola, Laila. Sí, vamos a empezar a estudiar para el examen. ¿Qué examen? El de ciencias, Nino. Vamos, mejor te ayudo. Es Laila. Está en nuestro salón. ¿En serio? Bueno, ella claramente no me ha impresionado. Ay, amo tu sentido del humor. Ahora recuerdo que Lady Bob lo mencionó un par de veces. ¿Tú le hablas a Lady Bob? Obvio. Ella y yo somos muy amigas, como tú solías serlo en el pasado. Cuando tengo deseos de verla, tengo un código mágico que la llama de inmediato. ¿Mágico? Sí, al igual que tu señal para convocarla, excepto que la mía siempre funciona. Bueno, ¿qué le tiene a lo suyo? ¿No quieres saber cuál es? Si tú insistes. Si Lady Bob no viene con eso, entonces sabrás que no es una verdadera amiga. Ve tú, yo voy después. Chloe, ¿y ahora qué quieres, tu Paint Chain? No sé lo que Laila te dijo, pero debes cuidarte de ella. Además, estoy segura de que Lady Bob vendrá a verte. ¿Con o sin magia? ¿Te estás burlando de mí? No, claro que no. Puedo ver a Lady Bob cuando yo quiera, ¿ok? Así que no te importa tu Paint Chain. Deberías hablar con Chloe, pero acabo de hacerlo. Obviamente no funcionó. No, la que habló con Chloe fue a Marinette. Sabes que la única persona que escucha es Lady Bob. Tienes razón. Nuestra aliada está a la altura de nuestras expectativas. Ya puedo sentir la ira de Chloe en aumento. No, alístate, Mayura. Claro, Hawk Moth. ¡Es hora! ¡Mamá! ¡Sí! Paleta, paleta. No, bebé, ya te lo dije. Eres muy pequeño para comer paletas. ¡Ay! Huelta lejos, cariño. Realza y actina esa frustración. ¡Valeta! ¡Un cintimostro! Lo siento Chloe, vas a tener que esperar más. ¡Gracias!